El índice de precios al consumidor en noviembre respecto a octubre registró una variación positiva de 0,26% mayor a la observada en el mismo mes de la gestión 2017, que fue de 0,08%. La variación acumulada alcanzó 1,16% según informó el Instituto Nacional de Estadística. La variación positiva del 0,26% se debió al incremento de precios de las ciudades y conurbaciones como Cobija con 0,52%, Oruro 0,43%, Potosí 0,39%, La Paz 0,32%, Santa Cruz 0,19%, Sucre 0,17%, Tarija 0,16% y Trinidad con el 0,05%. Los sectores que observaron mayor incremento en los precios fueron principalmente los alimentos y bebidas no alcohólicas, con incidencia del 0,11%, además de los productos consumidos fuera del hogar con un 0,03%. El índice acumulado de 1,16% entre enero y noviembre de este año se explica por la variación porcentual en Cobija de un 2,34%. Santo La Paz 1,57%, Tarija 1,28%, Región Metropolitana Canata 1,13%, Sucre 1,13%, Oruro 0,95%, Santa Cruz 0,85%, Potosí 0,61% y Trinidad el 0,13% según señala el Instituto Nacional de Estadística.